Hola conocedores, este es el último video relacionado a Halloween y a esta época del miedo. ¿Qué mejor manera de terminarlo que con los monstruos? Pero no los de películas de terror, de esos ya los discutimos el año pasado. En esta ocasión quiero hablarles de los monstruos con los que asustaban a la juventud de civilizaciones antiguas. A nosotros nos atemorizaban con el coco o el hombre del saco, encarnaciones ficticias basadas en personas reales, de las cuales si quieren podemos hablar un día de estos. Nuestros mayores se aprovechaban del miedo que generaban esos engendros para que nos portáramos bien. Pero, ¿nunca se han preguntado cómo mantenían a raya a las generaciones pasadas? Ya no te lo preguntes más, hoy te lo diré. Como el mundo es tan antiguo y no todas las civilizaciones mantenían un buen registro escrito, únicamente les podré describir a los monstruos que han trascendido en el tiempo. Empezando con uno muy similar a los de la actualidad, Pasitu, el demonio que roba bebés. Este pertenece a la cultura mesopotámica, según todos la primera civilización humana. Fue nombrado por primera vez en el poema llamado Atraasis, creado por los dioses Enki y Nintu, para controlar la sobrepoblación. Este era el personaje más temido por todos los sumerios, pues nadie quería perder a su progenie. Siguiendo con la próxima civilización, en este caso los persas. La criatura que más atemorizaba a todos, era el Asi Sruvara, cuya traducción podría ser el dragón cornudo. Causaba pánico porque consumía todo a su paso. Podía devorar hombres, caballos y camellos de un solo bocado. Además, poseía un veneno que arrasaba con toda la tierra. Como los fenicios eran grandes navegantes, no cabe duda que el ser al que más le temieron pertenecía al agua. Podrías pensar que éste fue creado por los griegos, pero te equivocarías. El leviatán es una invención fenicia, descrito muchas veces como un monstruo marino de siete cabezas, con escamas justo como las de un reptil. El portador de desgracias, cuya sola presencia, desataba tempestades que hundían hasta la mejor de las embarcaciones. Cuando piensas en la cultura egipcia, lo más probable es que se te vengan a la cabeza las momias, las pirámides y hasta la esfinge. Ser mitológico, que si bien asustaba a unos cuantos egipcios, palidecía ante el pavor que ocasionaba a mit, también conocida como la devoradora de los muertos. Luego de pesar el alma de los difuntos, si encontraba culpabilidad, se comía el corazón. En cambio, si era inocente, la recompensa era la vida eterna. Su aspecto físico causaba mucha impresión, ya que su cabeza era de cocodrilo y su cuerpo era una aberrante amalgama. La parte delantera era la de un tigre y la trasera de un hipopótamo. Este personaje se hallaba debajo de la balanza de Anubis en el inframundo. Allí pesaba el corazón del difunto con una pluma. Ambos debían ser igual de livianos. Pero si el corazón era más pesado, Amit se lo devoraba, perdiendo así su inmortalidad. Otra de las civilizaciones que prosperaban, casi junto a la egipcia, fue la de los antiguos griegos. A ellos les encantaba crear mitos y leyendas. Historias tan fantásticas que a día de hoy siguen impresionando a las nuevas mentes. Sus relatos poseen tantos monstruos como el famoso Cáncerbero o la Hidra, pasando por las sirenas y la tenebrosa medusa. Sin embargo, de entre todos ellos surge un claro vencedor, el temible Minotauro. Un ser nacido de una pasión antinatural entre un toro y la reina de Creta. Por eso posee el cuerpo humano y la cabeza del toro. Minos, el rey, se horrorizó ante dicho engendro. Por eso le encargó a Dédalo la construcción de un laberinto, donde pudiera atrapar a la bestia. Todos le temían, pues cada año le ofrecían a siete vírgenes y siete mancebos escogidos al azar. Y una vez se adentraban en el laberinto, nadie podía escapar, siendo solo cuestión de tiempo hasta que el Minotauro los encontrara y los devorara. No obstante, su reino de terror llegó a su fin gracias al héroe Teseo y la inteligente Ariadna. Moviéndonos a Asia, nos encontramos con otras culturas milenarias. Por ejemplo, en la India, la entidad que deja a todos helados, son las Bhuta, espíritus sobrenaturales de personas que ya fallecieron. Se encuentran en este mundo, pues no pudieron reencarnar. Se crean cada vez que alguien muere de forma deshonrosa, o incluso por la falta de un rito funeral. Se pueden transformar en diversos animales para atraer o asustar a la gente. Son fáciles de descubrir cuando están en su forma humana, ya que sus pies los tienen apuntando hacia atrás, sin tocar el piso. Tampoco tienen sombra. Estos fantasmas se esconden en ciertos árboles, esperando a su próxima víctima. China es otra cultura llena de criaturas. Sin embargo, la que más resalta es la del Nyan, un monstruo que tiene una enorme cabeza, con garras afiladas y cuerpo de león. Su hogar son las profundidades del océano, pero una vez al año sale para devorar a cuantos humanos puede. Las personas no podían hacer nada más que esconderse. Hasta que un forastero pasó la noche en la aldea de donde salía. Cuando el Nyan atacó, sacó una capa roja y fuegos artificiales, cosas que atemorizaron a la bestia. Por esto, todos los años repitieron la acción, con el fin de mantener alejado al engendro. La costumbre se extendió por todo el país. Y como Nyan es año, a eso se le conoció como Año Nuevo Chino. Japón, a pesar de ser una nación isla, tiene variantes en su folclor. Tanto que dependiendo de la región, sus diversos monstruos mitológicos tienen diferentes actitudes y personalidades. Un ser de buen corazón en un área puede ser un fantasma vicioso en otra. Siguiendo este patrón, la yukiona o mujer de la nieve puede tomar una forma diferente dependiendo de dónde esté en Japón. Algunos de los fundamentos siguen siendo los mismos en casi todas partes. La yukiona suele tener la piel blanca como la nieve y viste un kimono blanco. A veces, ella tiene el pelo negro y en otras, blanco. Por lo general, ella es representada con una impresionante belleza. La leyenda de yukiona cuenta que es una mujer de 3 metros de altura que se desvanece en la nieve tan pronto como alguien le habla. Otros dicen que es una mujer que pide agua caliente o fría. El agua fría la hinchaba y la caliente hacía que se fundiera. Otro cuento la retrata como una princesa que vivía en la luna y debido a que era tan aburrido, decidió hacer una visita a la tierra donde se quedó atascada, sin posibilidades de regresar a su casa. Pero sus cuentos no son benignos. En algunos lugares, puede ser una fuerza malvada. En una versión de su historia, ella es un vampiro que disfruta congelando a sus víctimas para luego extraerle las almas de sus cuerpos. En otro, trata de involucrar a sus víctimas en la conversación y los ataca cuando estos responden. En otro, ataca a la persona si no contesta. Como alguien no puede saber de antemano lo que desencadenará un ataque, hace las cosas más interesantes para cuando te la encuentres. Pasando el océano pacífico, en el continente americano, nos encontramos con diversas civilizaciones, dentro de las cuales podemos destacar a dos de las más populares, los mayas y los incas. Ya de por sí eran algo violentos, pero cuando no se estaban peleando, se juntaban para oír historias o fábulas, dentro de las cuales solían aparecer monstruos. Aunque este no sea el que más aterrorizaba a los incas, me pareció interesante mostrárselos. Estoy hablando del Jarjasha. Según los incas, cuando se cometía una infidelidad, su alma se escapaba de su cuerpo y tomaba diversas formas espeluznantes. Esto podía suceder mientras dormían. Lo más gracioso, por lo menos para mí, era la forma que tomaban, pues frecuentemente se convertían en una llama como Cusco. Cuerpo de llama, pero cabeza de humano. El chiste acaba cuando te los encuentras en lo salvaje, ya que tienen la capacidad de hipnotizarte, mirándote fijamente a los ojos, para luego llevarse tu alma. Ahora podemos hablar de los famosos mayas, o más bien, de los monstruos que los atemorizaban. El más popular es el Ekchapat, el cien pies negro o el señor Escolopendra. Se le describe como un enorme cien pies con siete cabezas humanas y cien patas. Vive en lo más profundo del inframundo o dentro de una guarida oculta en la selva o bosque. Los aterrorizaba porque cada vez que subía a la tierra y se encontraba con un caminante, le planteaba acertijos imposibles de resolver. Si lo adivinaba, le concedía tres deseos, pero si no, se lo comía, ya que su plato favorito era la carne y sangre humana. Nadie pudo ganarle, por eso los antiguos caminos mayas estaban plagados de muchos huesos de los desdichados viajeros. Y aún así, ese ser no les hizo nada. Su peor monstruo terminó siendo un ente microscópico. Así es la temible viruela. Enfermedad que casi exterminó con toda una civilización. Solo piensen cómo se sentían todas esas personas al oír estos relatos. Ellos no tenían internet para corroborar nada. Simplemente lo creían porque otro se los contaba. Y en esa época más valía prevenir que lamentar. Por lo que vivían en constante miedo de toparse con una de estas criaturas mitológicas. Hasta la próxima conocedores.